Leandro González, presidente del Consejo. ¿Cómo anda Lea, querido? ¿Cómo anda, Negros? Charly, muy buena formada para ustedes y todo el equipo. Bueno, muchas coincidencias con Carlos, Manecavo. Buen día, presidente del Consejo. Estamos cerca, guardamos el auto en el mismo lugar. Claro, guardamos al lado. Sí, vivimos en Barrio Roma, en las horas. Tienen, me dice acá, me hacen señas de colores, de todo. Ajá, de colores. Sí. Colón, de nubes. Nosotros también estamos cerca, así que. Bueno, paseamos el perro. Pasean el perro. Sí, también. ¿Levantan la cacona cuando pasean el perro, Carlos? Sí, se va, querido. ¿Qué pasa? A Carlos no le creo. ¿Lea, vos? Sí, ¿qué me vas a decir? Yo saco, salgo con la bolsita de una orden que recibo en mi casa. Ah. Vaya de la normativa vigente. Bueno, confuso igual lo tuyo, ¿eh? De todas maneras, no es el tema que nos compete, así que no lo vamos a... Pero esto de la... Yo lo decía hace un tiempo cuando funcionaron las vecinas, había dado... Obviamente el que no la usa dice, ah, ¿para qué bicicleta? Pero había dado y se aprobó el nuevo sistema de bicicletas públicas. Lea, ¿qué tip crees debemos saber los santafesinos como más destacados? Sí, primero que había un programa que comenzó en el 2010 que era Subiste a la Bici. Que por distintas situaciones y con la pandemia un poco se fue perdiendo. Donde eran un determinado tipo de bicicleta que para su momento estaban bien, pero que con el desarrollo de las tecnologías y nuevo equipamiento... Hoy nos parece que el Estado tiene que tener una cuestión mucho más moderna e inteligente para la ciudad que sirva no solamente recreativo, sino para ir al laburo, para trasladarse realmente como un subsistema de movilidad. Que eso es lo que tratamos de hacer. O sea, la ciudad a partir de ahora tiene un subsistema de movilidad, así como hay colectivos, hay taxis, remises, transportes escolares. Y el Estado incorpora uno, que es el de bicicletas públicas. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado va a empezar a proveer un servicio, que es el de bicicletas públicas, que arranca con 130 bicicletas. Que son bicicletas, no las habituales o las que había más formato playera, sino que son bicicletas. Que tienen un costo de 120.000 pesos, eso es lo que una empresa, un banco privado, a través de un mecanismo de responsabilidad social empresaria, le aporta a la municipalidad. O sea, no sale de los impuestos de los santafesinos, sino que un acuerdo que el Intendente Jatón consiguió con este banco, que financia la compra de esta bicicleta y del software. Bien. Esto va a permitir una primera instancia con 130 bicicletas, que van a tener GPS, que tienen una característica muy particular, que no se pinchan. O sea, no es la clásica. No se pinchan. No se pinchan, no son desarmables, o sea, no es que le saca el manubrio por un lado, el asiento por el otro. Ah. Lo cual también hace que no tenga una facilidad para... Afanarla. Desguazarla, robarla. Hay tasas de robo también, menor al 5%, son bicicletas que se utilizan en Rosario, en Cava, hace poquito lo incorporó Paraná también. Y Agave tiene un candado, un candado inteligente, que lo que te permite es con un celular, con una aplicación, destrabar el candado, obviamente previa a inscripciones del sistema y demás. Esto va a tener una pequeña tarifa, que eso lo va a determinar el Ejecutivo Municipal, porque la idea es justamente que poder sostener el sistema, no comprar la bicicleta y que después de tres meses temo que la bicicleta le pasa esto, le pasa lo otro, sino que además permita incorporar una mayor cantidad de bicicletas después de ese primer empujón de 130. Bien. Van a estar, en un primer momento, en 18 puntos de la ciudad, macrocéntricos, en una primera instancia, teniendo en cuenta que la mayor afluencia de gente de nuestros distintos barrios termina transitando por el macrocéntrico. De manera tal, por ejemplo, una bici estación, aquí se van a denominar, va a estar en la Plaza de Soldados. Bueno, renovada la Plaza de Soldados, ahí va a haber una estación de bici. Dame algunos puntos, está bueno. Me imagino, yo, Estación Belgrano, ponele. Sí, no me animaría a decir ya cuáles son todos los puntos, pero sí, Plaza de Soldados seguro. Me imagina, allí viene un vecino de cualquier barrio, baja en la Plaza de Soldados y tiene que movilizarse hasta otro lugar que está a 30 cuadras, pero el colectivo no te lleva directo. Bueno, utiliza la bicicleta y no es que la tenés que, por ejemplo, volver a llevar al mismo lugar, sino que la podés dejar en otra de esas bicicletas. Se está articulando el sistema para que uno la saca con el QR y después la vuelve a dejar en otro de los puntos donde el sistema esté establecido. Esa es una primera instancia que obviamente es un disparador. Después la idea es que ese sistema crezca, que tenga cada vez más puntos en la ciudad. Y en definitiva, como han comenzado todas las ciudades que mencionábamos antes, que a veces lo vemos, vamos a otra ciudad, vemos esa bicicleta y decimos, ¿por qué no la tenemos en Santa Fe? Bueno, ahora lo van a tener a disposición santafesinos, santafesinos. Bueno, y vamos a ir probándolo a ver cómo rinde. Yo, la verdad, recuerdo que se usaba mucho. Ahí nos da las características de la bici. Cuando hablamos de bici, Léa, te tengo que meterse en este tema, el tema de bicicenda, ¿viste? Algunas se usan más, otras menos. Hay una, no sé si te llegan estos de cuáles son las de mayor queja. O el tema de la doble mano en la bicicenda es un tema que trae mucho conflicto, porque la verdad, yo que lo manejo digo, qué quilombo, pero veo que los demás también lo tienen. ¿Tienen ustedes, a ver, queja o análisis cada tanto de cómo funcionan, cuáles sirven más, si sirve el doble mano o no? ¿O la mayoría le expresa que así está bien? Mirá, el doble mano generalmente no se aconseja eso, porque trae una dificultad vial de visualización, de automóvil, bicicleta y demás, se aconseja que sean en un solo sentido. Esta gestión, la única que tuvimos la oportunidad fue de Urquiza, es muy utilizada la Urquiza, por ahí algunos la usan en contramano y es un riesgo. Bueno, stop, stop, Léa, lo voy a aprovechar. La de Urquiza, debate de siempre, ¿no es doble mano la bicicenda Urquiza? No, no es doble mano, no, para nada. Nos cansamos de decirlo. Claro, bueno, si ninguno la usa en contramano, ¿cómo hacemos? Yo vivo ahí. Lea dice algunos, algunos son un montón, y vos le decís algo y se te enojan, te putean. No es doble mano. No es doble mano. Es una complicación muy grande, pero yo tengo la Itusaingó y la verdad ya no sabés para dónde mirar, Lea. Bueno, lo tiro para analizar. La gestión anterior la puso como doble mano. Claro, si esa sí es doble mano, es real doble mano. Ahí sí, todas las, y lo hemos charlado con agrupaciones de ciclistas, y también las pautas internacionales, todos marcan que tienen que ser una mano única. Está bien, es cierto que falta avanzar en infraestructura, falta avanzar en bicicenda, y un poco esos son los objetivos que se plantean de la dirección de movilidad, en el diálogo con el intendente, de seguir creciendo la cantidad de kilómetros de bicicenda con los mejores servicios. Esos son los desafíos complementarios, un nuevo sistema de bici pública y a la vez más infraestructura en bicicenda, porque entendemos que, no a modo, porque eso también, una cuestión de modo recreativo, de paseo, esto estamos hablando del subsistema, se crea para que sea un componente más del sistema de movilidad. O sea, que realmente el vecino vea que es una bicicleta cómoda, que es una bicicleta segura, que ahí es donde hay que avanzar en infraestructura para que realmente sea un dispositivo donde uno dice, che, yo me subo a la bicicleta porque realmente puedo llegar sin problema a un punto equidistante como complemento del colectivo. Bueno, muchas veces digo, son los mismos que andan en bicicleta, por ahí los que terminan corrompiendo la situación, ¿no? Y que hacen que el vecino por ahí se enoje por la durquiza, que trae un conflicto grande en este sentido. No es doble mano, no hemos cansado de contarlo, pero bueno, si la gente después lo usa para cualquier cosa, ya escapa. Esto es como plantear, negro, ¿qué vamos a hacer con aquellos que andan en bicicleta en el cantero de Boulevard? Y pero no se puede, no hace falta decirlo. No es que esto que estamos hablando de la bicicleta debería regular algo que ya está regulado. No se puede. A veces parece que siempre tiene que ver como un policía, un inspector en la esquina para ver que cada uno cumpla con lo que tenemos que cumplir. Es un problema que tenemos los argentinos en general. Tenemos normas que sabemos que las tenemos que cumplir, pero a veces parece que nos cuesta. Claro, que hay que armar una más. Uno me pregunta, ¿y con los accidentes? Y los accidentes, chicos, es como que diga el del auto, no vamos a sacar los autos porque hay accidentes de auto. La idea es que nos cuidemos. No hay una pregunta, no entendí la pregunta. Si hay más bicicleta, va a haber un accidente de bicicleta. Otro me dice, manejo bici-auto, no entiendo el problema de la doble mano. Bueno, yo la verdad que cada vez que llego a una bicicenda a doble mano, no entiendo para dónde agarrar. Me llama la atención. Creo que es el primero que no entiende el problema de la doble mano. Pero está bien, él lo vive y me lo cuenta. Porque, claro, me dice, en la ley de vialidad no tienen prioridad los vehículos de tracción a sangre. Dice, así que tienen que frenar. El tema es cuando yo agarro tu sangre y no hay un semáforo, no sabés cuál. Porque el de la derecha, el que viene allá te va a decir, la derecha soy yo. El otro dice, no, yo soy la derecha. No, no, según de dónde venga. Bueno, me extraña que no lo entienda. Pero bueno, Lea, es una buena para seguir avanzando en esto que estamos a favor de la bicicleta. O sea, marcamos cosas como yo, ya no marcamos, no le digo al auto que no puede ir por arriba a doble bar o que puede agarrar 9 de julio en contramano. Ya se sabe que no se puede. Bueno, la bici tendremos que ir mejorando en esto. Pero es el arranque de lo que puede llegar a ser más bicis, Lea. Sí, sí, bicicleta y bicicleta de calidad al servicio de la gente para complementar los otros subsistemas. Por los días luego vamos a tener con el Ejecutivo en 60 días aproximadamente estarían ya durante noviembre en la calle el nuevo sistema de bicicletas. Lea, gracias por el tiempo. A ustedes un gran abrazo.